Hemos anunciado hoy desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida que en el Pleno del mes de marzo, no ha sido posible en el mes de febrero, vamos a presentar una moción donde queremos crear una comisión institucional, una comisión creada por el Ayuntamiento de Córdoba donde participen los grupos que están representados en el Ayuntamiento de Córdoba, en el Pleno, donde esté representado el mundo académico, donde esté representada la participación ciudadana junto con las asociaciones memorialistas con la idea de quitar toda la simbología, la nomenclatura de las calles y muchas cuestiones que tienen que ver con la dictadura genocida que tuvimos durante 40 años en nuestro país. Creemos que para profundizar en la democracia, para hacer más justa la sociedad en la que vivimos, es muy importante ir cerrando la herida e ir abriendo la memoria en función de la justicia y de la reparación con todas las víctimas y por eso vamos a trabajar en acabar con todos los símbolos de la dictadura franquista en nuestra ciudad.